¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, amigas del auditorio. Qué bueno que nos están acompañando en un programa más de aquí entre nos. En esta ocasión, pues, vamos a tener un programa con música, debido a que Jorge Saldaña tuvo que, de manera imprevista, tener un compromiso en el estado de Veracruz, ahí en Radio y Televisión de Veracruz. No pudimos grabar un programa previo, tampoco pudimos pasar uno grabado porque no había los recursos técnicos suficientes, pero yo quise darles una explicación a todos ustedes del por qué hoy no iba a pasar el programa. Jorge me pidió que les dijera que el día de mañana, lunes, el programa va a ser de manera normal. Así es que, pues, decidimos que este domingo ustedes disfrutaran de la música, de la nostalgia de Jorge Saldaña, que bien ustedes han oído, tanto en el programa como en el Teatro de la Ciudad. Esperemos que les guste y, bueno, los dejo con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. Gracias. ¡Gracias! Yo soy un hombre sincero de la región petrolera. Yo soy un hombre sincero de la región petrolera. Me he convertido en guerrero, para defender mi tierra. Guantanamera, 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 Guantanamera. Hay muchos hombres serviles, por el amor al dinero. Hay muchos hombres serviles, por el amor al dinero. Vendieron ferrocarriles, no te vendas petrolero. Guantanamera, 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 Guantanamera. En la entraña de la tierra, hay algo nuestro guardado. En la entraña de la tierra, hay algo nuestro guardado. Cada mexicano encierra, dentro del pecho un soldado. Mi mano para el amigo, que nunca voy a ofender. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mas yo seré un enemigo, sé lo que tengo que hacer. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Hay un rosal florecido, en los pozos de oro negro. Hay un rosal florecido, en los pozos de oro negro. El petróleo yo lo cuido, lo grita México entero. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Lo que tenemos que hacer, Guajira, sí, señor. Dios lo escribió con el dedo. Guajira, como no. Lo que tenemos que hacer, Guajira, sí, señor. Dios lo escribió con el dedo. Guajira, como no. Lo bueno a mí parece es que ya perdimos el miedo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, de vez de mí me llega de corazón. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, 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 Guantanamera. Eva! Piénsalo bien, mulata Piénsalo bien Mira que mi alma Se atormenta Sin tu amor Mira que sufro Mira como lloro Mira que solamente Dios Sabe lo que sufro yo Di que tus rosales florecieron para mí Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Dime que no te perdí Dame el sosiego del alma Ven que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche pasaré Piensa, mujer, que te quiero de veras Piénsalo, piénsalo bien Piénsalo, piénsalo bien Dime que tus rosales florecieron para mí, dame la sonrisa que dibuja la esperanza, Dime que no te perdí, dame el sosiego del alma, ven que mi cabaña con la luna pintaré, Contando las horas de la noche esperaré, piensa mujer que te quiero de veras, piénsalo, piénsalo bien. Mi tierra tiene café, caña de azúcar, petróleo, pero yo no sé por qué, los hombres de portafolio, Con muy extrañas jugadas, escribiendo mil dobleces, y con muchos intereses, y con muchos intereses, Dejan la cosa enredada. Yo soy de tierra caliente, en suelo veracruzado, nací en un pueblo decente, Con chapopote en la mano, escuchen lo que reclamo, Yo a cualquiera le demuestro, que el petróleo en Veracruz es como un faro de luz, Lo consideramos nuestro, que el petróleo en Veracruz es como un faro de luz, Lo consideramos nuestro. Petróleo es decir riqueza, y lo que tengo lo cuido, Quizá no tupe cabeza, pero sé bien lo que es mío, La tierra, el bosque y el río, y el petróleo que es rareza, En esta tierra famada, quien me lo quiera quitar, Enfrenta mi mano armada, en esta tierra famada, Quien me lo quiera quitar, en cuenta mi mano armada, Óyeme maestro, la patria no se vende, El petróleo es nuestro, y por tu culpa se va a acabar. Óyeme maestro, la patria no se vende, El petróleo es nuestro, y por tu culpa se va a acabar. Óyeme maestro, la patria no se vende, El petróleo es nuestro, y por tu culpa se va a acabar. Óyeme maestro, la patria no se vende, El petróleo es nuestro, y por tu culpa se va a acabar. Óyeme maestro, la patria no se vende, El petróleo es nuestro, y por tu culpa se va a acabar. Óyeme maestro, la patria no se vende, El petróleo es nuestro, y por tu culpa se va a acabar. Óyeme maestro, la patria no se vende, Yo soy de Ciudad Madero, soy maderense, Y soy vecino del mar, la brisa me da de frente, La brisa me da de frente, cuando me pongo a cantar. Soy vecino de la barra, cerca del río, No dejo de la bocana, donde tengo yo mi hogar, Alumbrado por la luna, y el faro del piramar. Ay larararara, soy petrolero, Ay lararara, viva Madero. Ay larararara, soy petrolero, Ay lararara, viva Madero. Nací en este rinconcito de Tamaulipas, Donde el panu corregó, con sus aguas el amor, Nací en este rinconcito de Tamaulipas, Y con flores lindas, rosas en un montón. Vengo apartando a una de ellas en la galeana, Y en el siete y medio vive, La que es dueña de mi amor, Sin contar la de la obrera, Que es en verdad un primo. Ay larararara, soy petrolero, Ay lararara, viva Madero. ¡Ay, la, 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 soy petrolero! ¡Ay, la, 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 viva Madero! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. En un café de céntrica avenida, bailaba el tango suspirando amor. Era de negro como ella se vestía, y resaltaba más su perdición. Oh negra vida, como te detesto, tú eres la causa de todo su baldón. ¿Por qué tú le pusiste el lodo en abundancia, para que se pintara de negro el corazón? Jucome una negra traición, a otro querer se entregó. Tan negra tenía su alma de hiel, que toda mi vida por siempre manchó. Mi amor fue un infierno voraz, quemó la ilusión de mi ser. Oh negro destino, tan largo camino, que abismo se abre a mis pies. Perdí la cabeza, fumo un cigarrillo, solo su retrato puedo acariciar. ¿Quién iba a pensar en un triste fin? No olvides, hermano, y en la vida hay que dudar. Perdí la cabeza, fue pasión de un día, de aquella coqueta y risueña mujer. Que al saber sus juegos ese amor, ya fue un infierno, ardió en una hoguera todo mi querer. Por una princesa, de bella figura, su boca de fresa borra la tristeza, calma mi amargura. Perdí la cabeza, por una princesa, que hoy de mí se olvida. ¿Qué importa perderme con estas heridas, más vale morir? Cuántos desengaños por esa princesa, yo juré mil veces nunca más reincidir. Pero si un mirar, me hiere al pasar, su boca de fresa otra vez quiero besar. Ha pasado el tiempo, ya no tengo prisa, un amor reñito yo no vuelvo a tener. Pero si algún día ya me tiro una sonrisa, yo me entrego entero, no hay nada que hacer. Por una princesa, de bella figura, su boca de fresa borra la tristeza, calma mi amargura. Por una princesa, que de mí se olvida. ¿Qué importa perderme con estas heridas, más vale morir? Soy el rústico cantor de las montañas, que a la corte de mi destemblada lira. Voy cantando de los héroes las hazañas, y del déspota tirano la ignominia. Soy del subignorado publicista, que sin gracia ni cultura en la ocasión. Voy cantando del tirano la ignominia, y del déspota tirano la traición. No es el rifle que manejo con destreza, ni la lira ni el interno corcel. Es la pluma mi cañón y mi estrategia, y mi verso la metralla el encender. Son las armas con que luchan al presente, y con ellas lucharé sin descansar. Combatiendo a mercaderes imprudentes, que están vendiendo la riqueza nacional. Como en un sueño, mi mente vio pasar aquellas horas felices de mi ayer. Cuando en Tampico, sin poder olvidar, goce de gloria, de dicha y de placer. No he encontrado de qué modo compensar los beneficios de ese fuerte seductor. He decidido con mis coplas ensalzar los grandes méritos que tiene a su favor. Tampico hermoso, oh puerto tropical, tú eres la dicha de todo mi país. Y por lo quiera, de ti me he de acordar por tu tesoro, al pobre haces feliz. Son tus campiñas perroleras un timor, miles de obreros hay, encuentran protección. Con las riquezas que tienes alrededor, eres orgullo de todita la nación. Mata redonda, chinampa y amatrán con sacamistle, potrero y cerro azul están rodeados. De pozos sin contar, siendo un conjunto del gran extensitú. Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de verajú. Como en un sueño, por medio de esta rima el gran campico, lo voy a dibujar. Desde Altamira, el águila y Cecilia hasta árbol grande, la unión y Miramar. Adiós la aduana con el muelle y la estación, mi vieja fuente del antiguo Jamesí. Adiós las ninfas de ese barrio de la unión, donde las horas me pasaba tan feliz. Adiós colonias del águila y la barra, plaza alegre y parque nacional, donde las horas felices me pasé. De bellos recuerdos que nunca olvidaré. Ya me despido de este puerto seductor, solo Dios sabe si al... Un día yo volveré y de Tampico por siempre me iré a acordar. Y mientras viva mis recuerdos le enviaré. Turbio fondeadero, ¿dónde van a recalar? Barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido su ilusión. Puentes y cordajes donde el viento viene a huyar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torbo cementerio de las naves que al morir. Piensan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo vivo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sucio cafetín. Llueve sobre el puente mientras canto mi canción. Llueve lentamente sobre mi desilusión. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Barcos y lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana de miseria y de ilusión. Como un barco preso en la botella del tifón. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo. Yo vivo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós. No, 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 no. Esas tierras del rincón Las sembré con un bueypando El Banco Internacional Su dinero está cobrando No le podemos pagar Siguen los bueyes Arando como me quieres cobrar Yo no te pedí el dinero ¿A quién le fuiste a prestar? A una bola de rateros A mí no me estés fregando El dinero se perdió A mí nada me tocó Más que mi maíz podrido Se me reventó el barzón Y el pueblo siempre jodido Se me reventó el barzón Y sigue el ayuntantando Se me reventó el barzón Y sigue el ayuntantando Ahora viene a resultar Que el país ya se cuarteó El dinero se acabó Y pa' comer nos quedó Ahora aquí nos traen la cuenta Aquí debes cien millones El dinero se invirtió Pero los precios bajaron Ahora viene a resultar Que a Chuchita la bolsearon Se me reventó el barzón Y sigue el ayuntantando Se me reventó el barzón Y sigue el ayuntantando Aquí hay otros cien millones Y un yate El costo de dos aviones El viaje de Don José El canal de Margarita La casa de la alegría El piano de la señora Y su abrigo Se me reventó el barzón, y sigue el ayuntantando. Ahora debes intereses, y debes el capital. Ahora tienes que pagar a varón como becerros, el dinero se gastó en la colina del perro, adornada de magueyes, donde viven descansando, dándose vida a las reyes. Se me reventó el barzón, y sigue el ayuntantando. Se me reventó el barzón, y sigue el ayuntantando. Cuando llegué a mi casita, me tecía mi prenda. La mamada ya nos cargó la fregada, no tenemos que comer, estamos como la comadre contra el maíz que te tocó. No me ha tocado ni madre, sube las contribuciones, sube la electricidad. Ya subieron los camiones, ya todo es necesidad. Me acuerdo cuando decían que viva la austeridad. Era el tiempo de riqueza, de riqueza nacional. La tierra para sembrar. Se me reventó el barzón, y sigue el ayuntantando. Se me reventó el barzón, y sigue el ayuntantando. Hay que vender un pedazo, no más eso va a faltar. Y ahora tenga que ayudar a pagar el parterón de la familia Durazo. Se me reventó el barzón, y sigue el ayuntantando. Se me reventó el barzón, y sigue el ayuntantando. Tiro por la vida, terrante bohemio. Estoy Buenos Aires, anclado en París. Curtido de males, bandeado de apremios. Te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente. Desde mi ventana, que da el boulevard. Las luces rojizas, con tono muriente, parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para diez años, que me viste zarpar. Aquí en este mormartre, fobur sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, su ipache esmeralda, tú mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente, y un juego de calles se va en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy anclado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para diez años, que me viste zarpar. Aquí en este mormartre, fobur sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, tu ipache esmeralda, tú mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente, y un juego de calles se va en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy anclado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encane la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dobles. Pero que el siglo XX se despliegue, de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue, y en un mismo lodo, todos panoseaos. Hoy resulta que es lo mismo, ser derecho que traído. Ignorante, sabio chorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no haya aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura, y otro vive en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con estrabiz, esquivado, mosco y la miñón, don Chicho y Napoleón, carnera y San Martín, igual que en la vidriera y respetuosa, de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia sobre un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil, dale nomás, dale que va, que ahí en el horno nos vamos a hallar, no pienses más, échate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura, noche y día como un juez, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura, o está fuera de la ley. Mi canción no es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria, y que murieron por amar su tierra, que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia, ojalá que no perdamos la paciencia, y recobremos todos la esperanza. Este México nuestro es milenario, Tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes, no son un festival vicentenario, no son un festival vicentenario. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! El México que hoy añoro, podrá regresar un día, se escucharán melodías, que hablen de nuestros tesoros, y que por todos los tesoros se oiga la música mía, mi tierra de alfarerías, que ha perdido su tecón. Ninguna razón había, no más de acordarme y lloro, ninguna razón había, no más de acordarme y lloro. ¡Viva México, carajo! Cuando me falta trabajo, tengo que emigrar al norte, sin lana, sin pasaporte, sabiendo que soy de abajo, por tradición no me rajo, no le hace que me deporten, y que las alas me corten, a veces yo echo relajo. Mientras el pueblo soporte, ¡Viva México, carajo! 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 ¡Viva México, carajo! Mientras el pueblo soporte, ¡Viva México, carajo! Mientras el pueblo soporte, No más te paseabas y yo aquí bien triste Cuando regresaste a ver que me trajiste Pues nada, pues nada, pues que te iba a traer Yo iba de negocios y no de placer Pues nada, pues nada, que te iba a traer Yo ni me acordaba de tu padecer En el Vaticano feliz platicabas Con un chaparrito con su falda larga En el Vaticano feliz platicabas Con un chaparrito con su falda larga Tú tienes tu casa, tú tienes tu pensión Tu telenovela y tu televisión Tienes tu casa, tienes tu pensión Tienes tu seguro y tienes tu fútbol Fuiste todo el mundo y no me avisaste Cada vez que hablaba siempre la regaste Vergüenza me daba cuando comulgaste Y en la casa blanca siempre la regaste Ni modo, ni modo, pues que iba yo a hacer Fui a traer dinero para darles de comer Ni modo, ni modo, pues que iba yo a hacer Fui a traer dinero para darles de comer Feliz por el mundo siempre te paseaste Y toda la raza tú la descuidaste Ahora descansas y mira el contraste Estás en tu rancho y mira este desmadre Ni modo, ni modo, suerte te tocó De habernos tenido a nosotros dos Si fueras consciente de tu situación Tienes que darle las gracias a Dios Ni modo, ni modo, suerte te tocó De habernos tenido a nosotros dos Si fueras consciente de la situación Tienes que darle las gracias a Dios A las cinco por Florida Muy bien vestida, muy bien vestida Pasa Isabel Su silueta distinguida Es perseguida Como la miel Pues no hay hombre que al mirarla Nos empeñe en conquistarla Pero nadie ha conseguido ser preferido Por Isabel Isabelita Porteña bonita Figura exquisita De gracia sin par Isabelita Isabelita La calle palpita La gente se agita Al verla pasar Y nadie sabe Su gran dolor Isabelita Busca un amor Cuando fina Y elegante Rosa fragante Pasa Isabel Va arrastrando Tras su gracia Y aristocracia Todo un tropel Pues no hay hombre Que enseguida No le ofrezca Su alma y vida Mas el príncipe Soñado Aún no ha llegado Pobre Isabel Isabelita Porteña bonita Figura exquisita De gracia sin par Isabelita La calle palpita La gente se agita Y al verla pasar Y nadie sabe Su gran dolor Isabelita Busca un amor